Hola soy otra vez No resistí a amarte Para mi es urgente Saber que no estoy de más En tu vida que se mueve Más rápido que el cielo Te juro que es urgente Dije sin seguridad Pero si una vez amaste Sabrás cómo entenderme Ya hace tiempo que pasó Nos vemos solo a veces Saludas desde lejos Te juro que soy urgente Dime si me quieres de verdad No cambiaría el pasado Pero si el presente Dime si me quieres de verdad Regálame un minuto Mientas si me quieres Cómo me miento a veces Pensando que te olvido Cómo me miento a veces Hola soy otra vez No resistí a amarte Para mi es urgente Saber que no estoy de más Saber que no estoy de más En tu vida que se mueve Más rápido que el cielo Te juro que es urgente Dime si me quieres de verdad No cambiaría el pasado No cambiaría el pasado Pero si el presente Dime si me quieres de verdad Regálame un minuto No mientas si me quieres Cómo me miento a veces Cómo me miento a veces Pensando que te olvido Cómo me miento a veces Dime si me quieres de verdad Dime si me quieres de verdad Dime si me dancing Pero si el presente Dime si me quieres de verdad Regálame un minuto No mientas si me quieres Cómo me miento a veces Cómo me miento a veces Pensando que te olvido Cómo me miento a veces Dime si me quieres de verdad Gracias por ver el video.